¿Qué es mantener las especies vegetales con flores de crecimiento espontáneos dentro de los agroecosistemas y en los bordes de los alambrados? Es muy importante y es muy positivo. Generalmente el productor desconoce los servicios ecosistémicos que le están brindando estas especies y las elimina indiscriminadamente. La idea de mantener estos bordes con vegetaciones espontáneas es seguir ver qué especies con flor están ofreciendo el néctar y el polen para alimento de los insectos benéficos que van a actuar controlando las plagas en el cultivo. En estos cultivos no se puede aplicar ningún insecticida, entonces son la base del control biológico de esas plagas. Y además el sustento de otros insectos polinizadores que también son muy beneficiosos para los agroecosistemas. Hemos identificado varias especies que son muy importantes, generalmente son de las compuestas, guasteráceas, lo que se denomina la cerraja, el zoncus, la chicoria. Son especies importantes. También tenemos la parte de umbelíferas, el apio cimarrón, la falsa viznaga, otras especies como el zoncus o el diente de león. Las verbenas, las verbenáceas son especies de crecimientos espontáneos que podemos encontrar fácilmente en los bordes de los cultivos, así como rafanus satibus que son crucíferas o las mostacillas. Y que son muy atractivas, algunas para las abejas, para otros polinizadores y además aportan gran cantidad de polinécter. La flor morada también es una especie muy importante dentro de las voragináceas que encontramos en los bordes y que deberíamos mantenerlas para justamente permitir que sigan dando nuestros servicios ecosistémicos que nos prestan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!